Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Noticias 22. Gracias por estar hoy con nosotros. Hoy es jueves de cine, también tenemos teatro, tenemos literatura. Qué gusto estar con Rafael García Villegas, con Huemán, sin Rodríguez Huemán. ¿Qué tal? ¿Con qué vamos a empezar? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Canal 22? Antes de eso, simplemente recordar, Laura, nos encontramos en un momento muy, muy importante de la pandemia del contagio en nuestro país. Así que los invitamos a quedarse en casa y que se queden en la programación de Canal 22. Créeme que estamos trabajando en muchas propuestas para tratar de pasarla lo mejor posible bajo estas circunstancias. Rafael, tenemos hoy algo que nos va a llevar a las artes escénicas, pero antes tú quieres platicarnos algo. Así es, mi estimado Huemán, ¿cómo estás? Hola, Laura. Hola también a Laura Reyes en la traducción de lengua de diseño mexicana. En efecto, segundo la moción, no hay que quedarse en casa si no tienen que salir, no lo hagan más que a lo estrictamente necesario. Y aquí está la oferta, teatro, teatro en casa y teatro de toda la república como cada año. Mañana, 15 de enero, Teatro de la Capilla nos lleva a dar un recorrido por la república mexicana para conocer las distintas propuestas escénicas del país con el ciclo Teatro de los Estados. Luego de cerrar un 2020 complejo y desafiante en el que tuvo que apostar por una importante presencia en línea, el Teatro de la Capilla inicia el año con una tradición de casa, el ciclo Teatro de los Estados. Del 15 al 31 de enero, podremos disfrutar el trabajo de creadores escénicos de distintos rincones del país a través de la sala virtual de la capilla. Ya es una tradición en el Teatro de la Capilla que todo el mes de enero tenemos distintas obras de varias partes de la república. Lanzamos una convocatoria el año pasado a la cual respondieron 67 producciones de todo el país, lo cual nos dio muchísimo gusto de tener esta demanda. Las obras Casquito de Chiapas, Memorias del Hormiguero de Hidalgo y Niñas de la Guerra de Veracruz fueron las elegidas para obtener el apoyo económico que otorga la capilla en esta convocatoria gracias al programa México en Escena. Sin embargo, debido a la calidad de las obras revisadas, se decidió invitar a otros cinco grupos teatrales. En total son ocho propuestas provenientes de seis estados del país. Hasta ahora hemos hecho casi puras funciones en vivo, sin embargo, dejamos libres a las compañías a escoger el formato que mejor les convenía, dada la situación hay que ser bastante flexible. Entonces, la mitad de las compañías se van a presentar en vivo a través de Zoom y la otra nos mandó grabaciones que cuidaron muchísimo. Aparte, entonces decidimos también agregar a este programa dos obras que vienen de Yucatán, que son Campo Corto y Tic Tac, hecha por muy buenos creadores también de la península. Hay otra obra de Veracruz que es Cherry Shore y la tragedia de Pink Flamingo, una obra de Jalisco, una muy, muy bella propuesta estética para niños y adultos, que es el vuelo de las grullas. Y tenemos desde Oaxaca un proyecto que hicieron teatristas de Puebla, que trabajaron con teatristas de Oaxaca, es un proyecto conjunto, y la obra se llama La extraña desaparición de las luciérnagas. Durante los meses de febrero y marzo, La Capilla estrenará las dos obras ganadoras de la convocatoria de coproducción escénica 2021, que en esta edición recibió 80 proyectos. Los montajes seleccionados son Pájaros, la extinción de la juventud, de Tania Mayrén. Además, debido a las condiciones adversas que el sector teatral sigue enfrentando, el Teatro La Capilla tendrá cartelera abierta para los grupos que deseen presentarse durante todo el año. Cualquier grupo del interior de la República que esté interesado, y también de la Ciudad de México, obviamente, a ser parte de nuestra programación, tanto físicamente como virtualmente, pues los invitamos a que se acerquen a nosotros. Estamos haciendo una programación, digamos, de emergencia, distinta a cómo la practicábamos con las distintas audiciones que hacíamos a lo largo del año con todas las compañías. El ciclo Teatro de los Estados en el Teatro La Capilla ofrecerá funciones en distintos horarios de miércoles a domingo hasta el 31 de enero. Toda la programación del mes de enero y febrero está ya en línea en nuestra página web www.teatrolacapilla.com. Durante el mes de enero vamos a tener ocho obras de seis estados de la República, muy, muy buenas obras. Con información y texto de César H. Meléndez, Rodrigo Peredo, Noticias 22. Y continuamos con Artes Escénicas. Durante la conferencia anual de la Asociación de Profesionales de Artes Escénicas, se nombró a Edicota como miembro del Consejo Directivo por segunda ocasión. Aquí en Canal 22 tenemos las palabras de él y nos comparte una reflexión sobre los desafíos de la comunidad latina en Estados Unidos y el papel que ha jugado la cultura durante la pandemia. El gestor cultural de origen chicano, Edicota, fue electo para formar parte del Consejo de la Asociación de Profesionales de Artes Escénicas, APAP, por sus siglas en inglés. La organización, sin fines de lucro, con sede en Washington, D.C., integra a Cota como el primer miembro latino de su consejo en el marco de su conferencia anual que se realiza de manera digital entre el 8 y el 12 de enero. Edicota habla de la creciente importancia de la comunidad latina en Estados Unidos y de los retos que enfrenta. Uno de los desafíos que continuamos a enfrentar con la comunidad latina en Estados Unidos es cómo diversa we are. Regionally, we're different. The Southwest versus Florida versus the Northeast. And also, generationally, you have Mexican immigrants versus Mexicans who have been here two, three generations. We all communicate differently. We all identify with different types of arts. So, one of the important lessons that we continue to learn is that there isn't one type of art that can speak to all of them. Edicota ha trabajado en el campo de las artes escénicas, particularmente desde 2015, con su agencia de marketing creativo, Champion City, con sede en Los Ángeles. Destaca el papel que la cultura ha jugado ante la crisis del COVID-19 como el segundo frente de respuesta detrás del personal de salud. But the second responders were arts professionals, the artists, you know, the ones that make you feel comfort and safety. You know, we watch Netflix movies, and it's the actors in those movies. It's the live stream performances of concerts that you watch on your TV and your phone. It's those artists that bring relief to you. So, you know, we have been given the recognition of being second responders. That goes beyond political affiliation. Cota insiste en la necesidad de un cambio de paradigma en la inversión destinada a las artes escénicas. That most of the funding goes to Western European arts, you know, high-class performing arts organizations, opera, ballet, things like that. And all of those inequalities are now being exposed. We always had the data, but now I feel like as a field, we have the voice and the strength to speak up. And that's part of EPAP's role. We've been advocating with different foundations and telling them, you know, now is the time to change. Here's the inequalities that are unindeniable and we need to restructure the way we fund these organizations. Recientemente, la Asociación de Profesionales de las Artes Escénicas creó el Comité Mexicano para Impulsar los Vínculos con nuestro país. No obstante, el gestor cultural menciona los pendientes en materia de cooperación internacional. There's a lot of work to be done internationally and there's certain policies that create barriers for so many of our artists like visas and, you know, having the legal rights to travel and to perform in other countries. The exchange of funds, you know, tariffs and taxes. These are all things that hinder culture to be exported. You know, and those are also the issues that the arts field and specifically EPAP is addressing. You know, we need new models into making it accessible. Noticias 22, Víctor Gaspar. Bueno, realmente las artes escénicas es un sector de la creación cultural que enfrenta enormes desafíos, que es el que más enfrenta desafíos, porque la presencia física, el contacto humano, el hecho teatral, es prácticamente imposible de reproducir, al menos del todo, en una plataforma digital. Sin embargo, iniciativas muy, muy interesantes como la que ya estamos escuchando, que han logrado adaptarse en gran medida a las condiciones actuales. Y lo que tenemos a continuación también pertenece a las artes escénicas. Se ubica en Huamantla, Tlaxcala. Vamos a conocer el origen de la compañía El Movilista Títeres. Es un proyecto que dirige Ricardo Vieira Juárez, que desde 2009 se ha dedicado a preservar, a difundir el Teatro Guiñol. Y además tiene una historia muy linda que ya van a conocer a continuación. Vamos. A los 13 años, Ricardo Vieira visitó con su abuela el Museo Nacional de Títeres de Huamantla, en Tlaxcala. Ese momento marcó su vida porque se volvió voluntario y comenzó a crear sus propios títeres. El tiempo lo llevó a estudiar ingeniería y dejar por un momento el museo. Sin embargo, después regresó para trabajar y en el 2009 fundó su propia compañía. Eché el mano de todos los títeres que yo tenía y entonces fue como creé el primer espectáculo. En el museo hacía una exhibición de técnicas de animación porque los títeres se manipulan de diferentes formas, a esto lo llamábamos técnica. Y entonces, esta que inició siendo una exhibición de técnicas, la convertí en un espectáculo. ¿Cuál era el propósito de ese espectáculo? Pues mostrarle al público que es un títer, qué diferentes formas hay, cómo los podemos manipular. El montaje se llama El Aprendiz de Titiritero y acabó hablando de la historia de un joven titiritero, porque en ese tiempo estaba más joven y estaba un poco más grande, de un joven titiritero que lo deja su maestro. Con la compañía ha montado guiñolerías y variedades movilistas, en donde abordan las técnicas de animación de los títeres y rinde un homenaje a Gilberto Ramírez Alvarado y Javier Villafañe. Ha trabajado con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Tlaxcala para el espectáculo Sinfonía de Hilos y recientemente programaron de manera virtual las charlas entre bocones y han incrementado su trabajo en su canal de YouTube. Tenemos otro montaje que no es nuestra propiedad. Fue creación colectiva con el Museo Mexicano de la Jolote de Chignahuapan. Se llama Cholotzin y es un montaje que hicimos en Teatro de Sombras a encargo de ellos y habla sobre el ciclo de vida de este anfibio impresionante que tenemos en nuestro país. Entonces, este tiene un mecanismo que puede mover las branquias. Porque los acuerdos pueden respirar por medio de branquias externas que son esas y entonces cuando Chema mueve sus branquias está respirando. Así es. Me gusta mucho. Hasta que no puedan regresar a dar funciones presenciales la compañía continúa trabajando a través de sus redes y en la creación de personajes como la de un chamán. Ahorita algo que tenemos con lo que nos enfrentamos todos los artistas es que los niños actualmente les llama más la atención las cuestiones tecnológicas, quieren estar más adentrados en las redes sociales y pues está bien. Yo creo que tiene su parte positiva pero también tiene su parte negativa. estoy creando marionetas con mecanismos especializados por ejemplo marionetas que puedan abrir y cerrar los ojos abrir la boca mover las orejas esos detallitos que pueden hacer que los jóvenes le llamen más la atención cómo es que hace este titítero este movimiento con el títere, ¿no? Noticias 22 Alberto Aranda Bueno, todo un arte hay que seguirlos por supuesto en redes sociales es momento de hacer una pausa y ahorita ahorita no podemos ir al cine pero el cine viene a nosotros a regresar les decimos de qué manera los mexicanos somos como las montañas de nuestro país nos levantamos sobre la tierra cuando parece que no hay camino como los ríos somos una corriente que nada ni nadie puede detener y como los volcanes tenemos el corazón de fuego por eso cuando el mal tiempo pase seguiremos de pie demostrando las veces que sean necesarias que nada nos detiene Gobierno de México Estamos aquí en Canal 22 en Noticias 22 ayer les comentábamos que a propósito del primer aniversario de la muerte de Jem Humberto Hermosillo Canal 22 va a presentar el día de hoy a las 10.30 de la noche la película Matiné y a propósito de esta cinta queremos compartirles algunos momentos y recuerdos de lo que significó este trabajo protagonizado por Héctor Bonilla y Manuel Ojeda Con motivo del primer aniversario luctuoso del director de cine Jain Humberto Hermosillo Cinema 22 le rinde un homenaje con la transmisión de la película Matiné de 1977 que cuenta las aventuras de dos niños originarios de Aguascalientes que planean viajar a la Ciudad de México sin embargo su objetivo se estropea al ser asaltados Mezcla dos géneros mezcla por un lado la historia de aventuras de dos niños que se juntan que son secuestrados por una banda de ladrones y hay una historia de amor gay entre dos miembros de la banda interpretados por Héctor Bonilla y Manuel Ojeda Jaime Humberto que evidentemente quería ser cine homosexual todavía no se atrevía para un asalto chingón entonces ahí sugiere una relación entonces es una historia mucho más compleja de lo que parece y es una mirada renovadora del cine de aventuras infantil y que habla de un poco de este rechazo a la sociedad a la sociedad represiva opresora una película que repito debería considerarse entre lo mejor de Jaime Humberto esta película fue nominada a dos premios Ariel y se transmitirá el jueves 14 de enero a las 22.30 horas por Canal 22 Noticias 22 Oscar Cortés Bueno ya tienen ahí el dato no se la pierdan de verdad la van a pasar muy bien bueno ya se decía en la nota una película de aventuras una película policiaca también que se conoce como asalto en la basílica en algunos la conocen así a lo mejor la hayan visto vale la pena verla de nuevo y bueno ya que estamos hablando de cinematografía fíjense que va a comenzar una iniciativa que es social ecológica cinematográfica efectivamente que es Cine Móvil Toto una muestra itinerante que además de ocuparse a la difusión del cine mexicano también promueve la conciencia en muy diferentes temas vamos a ver cómo se va a poner en esta ocasión vivir la experiencia del séptimo arte y cuidar al planeta es posible gracias a la iniciativa Cine Móvil Toto se trata de un proyecto que busca llevar películas nacionales a las comunidades más lejanas de México sobre todo a las que no cuentan con una sala de proyección cinematográfica y que también promueve la conciencia ecológica a través del uso de energía generada a partir del pedaleo de una bicicleta contamos con un sistema de bicicletas el cual nuestro público asistente que va a estas funciones nos ayuda con su propio pedaleo y esta energía cinética que se genera con su pedaleo es la energía que nos ayuda a alimentar estas funciones que podemos hacer al aire libre con ayuda de celdas solares colocadas en una camioneta se reúne energía en los trayectos de comunidad en comunidad para alimentar al proyector la función es posible gracias al sol y al pedaleo de los asistentes lo que ha permitido que los habitantes de sierras playas o donde no cuentan con luz eléctrica tengan la posibilidad de ver cine es más bien una plataforma social que se encarga de comunicar de convocar y de comunicar ya que llegamos a estos lugares tan alejados pues vemos como una labor social también poner mensajes de valor y sembrarlos en las personas a las que vamos para que vaya habiendo un poco de cambio uno de estos mensajes que a nosotros nos encanta dar es el tema ecológico si bien nosotros vamos dejando una huella de carbono con nuestra camioneta nosotros tenemos una alianza con México CO2 que se encarga de aumentar mercados ambientales y ahí nos volvieron como un ejemplo de un proyecto totalmente neutro de carbono Cinemóvil Toto llevará a cabo su octava edición del 15 de enero al 3 de junio en la que realizará una gira por el sureste mexicano y visitará lugares recónditos de Yucatán Campeche Tabasco Oaxaca y Veracruz su misión es realizar entre 10 y 18 funciones por estado al aire libre con las medidas sanitarias requeridas por la Secretaría de Salud y con una asistencia de máximo 50 personas el boleto de entrada será a pedalear Noticias 22 Karen Rivera a pedalearle duro para disfrutar de buen cine y para nadie para nadie sorpresa ni extraño que 2020 haya sido un año difícil para la exhibición cinematográfica a nivel mundial algunas películas no tuvieron la fortuna de estrenarse en salas de cine y han recurrido a plataformas de streaming tal es el caso de Huachí Colero de Edgar Nito que ante las condiciones adversas que vivimos por la pandemia ha llegado al catálogo de Amazon Prime Video a pesar de ser reconocido en festivales internacionales como los de Tribeca o Sitges la ópera prima de Edgar Nito Huachí Colero no pudo llegar a las salas de cine debido a la emergencia sanitaria nunca les voy a ir mejor ¿sabes por qué? ¿por? porque así es el sistema de mierda no obstante la historia de Lalo un adolescente que se ve indiscuido en el mundo clandestino del robo de combustible puede verse ya en la plataforma de streaming Amazon Prime Video el país está de la chingada que no hay gasolina no, lo único que hacen es esconderla para luego darle más cara esta película la filmamos en 2017 hace cuatro años y hasta apenas fue que pudo una plataforma de streaming como lo es Amazon Prime apostarle a distribuirla y pues desafortunadamente por las circunstancias por las que estamos atravesando mundialmente debido a la pandemia del coronavirus pues también no pudo tener su estreno en salas comerciales entonces pues creo que es una gran oportunidad para que la gente pueda verla el director Edgar Nito originario de Irapuato Guanajuato deseaba dar a conocer desde sus entrañas una de las actividades delictivas que más anaquejaba a ese estado la extracción ilegal de gasolina con ese telón de fondo creó un argumento que sigue los esfuerzos de un estudiante de secundaria que en busca del obsequio perfecto para su enamorada se inicia en el mundo del huachicol sin reparar en los riesgos que esto conlleva cuando te gusta alguien tratas de darle un detallito tiene un iphone o algo así híjole si te lo manejo pero vale 14 mil baros mucha gente que pues me conoce y sabía que había filmado esta película hace cuatro años tenía justo esta idea de que esta película era un poco una visión un tanto oportunista e inclusive morbosa sobre el huachicol de cierta forma pensaban que se iba a enfocar en cuanto tomaban de referencia a este suceso que aconteció en Tlahuelilpan hace dos años a principios de 2019 donde hubo una explosión de una toma clandestina la cinta presenta un elenco de actores profesionales y naturales entre ellos el joven Eduardo Banda en el rol protagónico la forma en la que trabajaba Edgar era que pues a él nunca se le dio el guión él no sabía de cierta forma los diálogos de las escenas solo antes de filmar una secuencia le decía bueno en esta secuencia vamos a hacer esto y esto y esto y esto hasta aquí tenemos que llegar ese es el objetivo de esta secuencia y a diferencia de nosotros a los actores pues si nos dieron el guión pues sabíamos los diálogos pero teníamos esta libertad de improvisar de proponer diálogos de proponer acciones y dentro de esta libertad que nos daba Edgar también había mucha minuciosidad en cuanto a dirigir ya que nos cuidaba nos cuidaba en cuanto a que pues no nos saliéramos como del tono y pues eso como actor uno lo agradece el actor Pedro Joaquín da vida a Rulo un joven criminal que abre las puertas del delito a Lalo quien será sin saberlo su rival en un triángulo amoroso si fue todo un reto actoral en cuanto a la demanda física ya que pues tuvimos que Lalo y yo aprender a manejar este tipo de pues herramientas que utilizan estas personas para extraer la gasolina de tomas clandestinas las jornadas de trabajo fueron muy largas y fue un trabajo bastante demandante físicamente recientemente Pedro Joaquín participó en la película Chico Arotes donde interpretaba a Víctor un joven de Xochimilco que vive en el seno de una familia disfuncional me siento muy cómodo en este tipo de ficciones que son más realistas yo pues estoy muy agradecido de que hayan llegado a mí este tipo de producciones y que justo ha sido el tipo de cine al que yo siempre ambicioné hacer este tipo de cine que aborda la realidad situaciones reales personas reales aún no lo matan ¿me entendiste? Con información y texto de César H. Meléndez Rodrigo Peredo Noticias 22 Es momento de hacer una pausa antes de ella queremos mandarle un fuerte abrazo a todos los familiares y amigos de Iván Trejo quien falleció por complicaciones de COVID-19 él tenía 42 años importante poeta traductor editor de Atrasalante él había también trabajado muy de cerca en el departamento de extensión y cultura de la Universidad Autónoma de Nuevo León y bueno dio cursos talleres escribió en diversas revistas de habla hispana de todo el continente también de España y él editó entre otros escritores como por ejemplo Imanol Canellada Luis Jorge Bone Luis Felipe Lomelí entre algunos escritores muy querido en el entorno editorial y bueno el día de hoy se ha dado a conocer su fallecimiento un abrazo a todos sus amigos y familiares con esta información hacemos una pausa tenemos más al regresar los samuráis del país de la fruta aspiran recibir una distinción que se obtiene al concluir un arduo entrenamiento para dominar el arte de la espada y el control mental fruta y samurái en anime lunes dos horas por la señal 22.2 de canal 22 aquí encontrarás un espacio para el debate cultural plural y crítico con distintos enfoques yo me pregunto yo me pregunto en el libro bueno no leía los periódicos se va a cambiar la estrategia se lo pregunto por el tema de los semáforos con la conducción de periodistas destacados en diversos ámbitos cómo se forma pues una figura tan importante como la de Diego Armando Maradona qué ha ocurrido con los medios públicos en estos dos años debate 22 lunes a viernes 23 horas por la señal 22.2 de canal 22 vamos con el editorial Dharma Publishing que es Dharma Plus Publishing que es un editorial que se dirige sobre todo a la literatura la narrativa y a la poesía ahora nos presenta una gran diversidad de títulos para disfrutar a lo largo de todo el 2021 vamos a conocer algunos de ellos Dharma Book Publishing es una de las pocas editoriales que han mostrado un interés en la poesía para ellos el año comienza retomando los libros que por la cuestión sanitaria tuvieron que esperar o no les pudieron dar la publicidad planeada Delta de Sol de Lucia María es un contrapoema es un poema largo es un poema es un espejo una denuncia de ciertas cosas de Piedra de Sol de la figura de Octavio Paz de esta figura como intocable a través de este texto impecable que es Piedra de Sol no es una crítica al trabajo ni está queriendo demeritar Piedra de Sol porque eso no es por supuesto lo que haría un contrapoema sino es simplemente un diálogo como poner las cosas en perspectiva aportar una mirada desde el ojo de una mujer de una poeta hacia temas que probablemente se hayan escapado hacia cosas que probablemente se obviaron en Piedra de Sol La azotea es una novela curiosamente contrario al nombre o probablemente sí acompañado del nombre es una cosa como entre encierro y como búsqueda por salir del mismo ¿no? es una novela que retrata un poco lo doméstico las entrañas de los problemas que se viven en una casa en el encierro la locura que eso conlleva la pérdida de la realidad o digamos de esa realidad o de esos sentidos más adelante saldrán Los nombres de las constelaciones novela de Daniel Espartaco Sánchez sobre la nostalgia el cine y lo sensorial de los medios audiovisuales en él se nos presenta la búsqueda por salir del pueblo y triunfar en la ciudad pero a pesar del cambio siempre el origen está en el corazón otra novela es la de Ingrid Solana que llevará por título Memorias Tullidas del Paraíso así también apostará por autores que se están formando una carrera muy sólida La primera es Barrio Lento de un escritor de Campeche que para muchos es como una especie de joya oculta no oculta es un cuate que tiende a desaparecer pero cuando regresa regresa con unos textos brutales que es Rafael Ferrer Franco del cual escritores y editores como Martín Solares y Antonio Ortuño han dicho que es pues uno de los más potentes de esa generación es un poco una novela de raperos de raperos que que viven como embobados o enajenados por una especie de droga este que los controla y ellos tratan de salir de eso se va a acompañar de otra novedad del mes de enero que es Nancy que es un libro que ganó el premio Roberto Bolaño en Chile que es de Bruno Bruno Lloret este un un escritor este chileno que ha despertado mucho pues mucho interés tanto en Sudamérica y ahora en México con con lo que escribe es una novela muy fuerte muy particular porque ya la verán desde la disposición del texto en la en la en la en la página pues que tiene como estas cruces en lugar de palabras de pronto simplemente hay unas cruces pero esas cruces también tienen ciertas interpretaciones ¿no? es una novela que habla que ahonda en lugares oscuros este el cáncer este la muerte Noticias 22 Alberto Aranda Dharma Plus Publishing es un claro ejemplo de los desafíos que enfrentan ante la pandemia las editoriales independientes ¿cuál será la estrategia comercial de manera particular de esta casa de este sello editorial para el 2021? vamos a conocerlo fue complicado me da miedo que el 21 vaya a ser peor no sé si particularmente para nosotros pero justo ayer estábamos en una en una junta de 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 trabajo respecto a esta visión del del pues del mercado del comercio digamos del ecosistema del libro y llegamos a la conclusión de que bueno yo temo un poco por 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 las librerías y ni siquiera ya por las independientes que creo que la tienen un poco más más fácil ahorita porque pues tienen menos personal tienen menos gastos tienen menos costos fijos y pueden de cierta forma seguir haciendo envíos y pueden de cierta forma hacer talleres en línea y demás pero las cadenas que están cerradas a mí me da miedo que una no nos paguen lo que ya nos deben y dos que no nos dejen ingresar los libros entonces ayer estábamos hablando de eso y pues llegamos a la conclusión de que tenemos que abrir nuestra tienda en línea creo que si las librerías nos quitan el 40% para ellos poder ser ser este autosuficientes y que sea un negocio y y ganar y vivir de ello nosotros tenemos también que velar por por pues por nuestros intereses y tratar de de pues de amortizar un poco más ese descuento de manera directa con el cliente por lo menos en lo que está la 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 crisis y estábamos en Amazon entonces no es como que bueno estamos en Amazon tampoco es como que estamos empezando a vender en línea ahorita este ni aprovechándonos de la situación ni mucho menos sino simplemente estamos abriendo más canales para Dharma en el caso particular de Dharma más que detener nuevos fichajes detuvo un poco como las negociaciones con los que ya teníamos como comprometidos la crisis nos impidió un poco como poder firmar varios contratos que ya estaban comprometidos que siguen siendo parte de de nuestros planes editoriales pero digamos ante una imposibilidad de pagar un adelanto no este muchas veces hay un agente de por medio entonces para firmar el contrato hay que tener el fondo de dinero para poder pagar el adelanto las condiciones que necesita el el contrato o por lo menos cumplir el contrato entonces pues sí sin duda es una es un buen comentario el que haces este nos nos atrasó mucho este tema de los contratos bueno es muy importante lo que estamos escuchando en torno a los libros a las ediciones creadas en México dado que en otras partes del mundo a lo largo del 2020 ha sido apoyar a las librerías una política fundamental como parte de toda la idea de apoyo a la cultura en este momento de crisis no son países tan lejanos estamos hablando de países como España países como Colombia que editan en este mismo idioma y también ocurre en lugares como Alemania como Noruega o como Dinamarca entonces bueno si es algo muy importante para tener en cuenta a lo largo de estos días aquí en Noticias 22 presentaremos otras voces de editoriales al respecto y también nos invitamos a que entren al portal Noticias 22 digital en donde a lo largo de todos los 2020 y hasta ahora se ha hecho un seguimiento de las librerías y de las editoriales independientes bueno continuamos Isabel Allende ahora nos invita a dar un viaje por su memoria para recordar algunas de las mujeres más importantes de su vida y definir de una manera más exacta el tipo de feminismo que ella cree o que ella busca hoy revisamos un poco eso en su nuevo libro Mujeres de Alma Mía el patriarcado es pétreo el feminismo como el océano es fluido Mujeres de Alma Mía el nuevo libro de Isabel Allende es un ejercicio de memoria en el que la escritora chilena aborda su relación con el feminismo y el hecho de ser mujer Allende quien se reveló contra la autoridad masculina cuando su madre Panchita fue abandonada por su marido siendo ella muy pequeña que en su juventud luchó por la igualdad y que después comprendió que había que generar un cambio activo que apostara por la justicia y emancipación de los colectivos más desfavorecidos inicia el texto respondiendo qué significa el feminismo Bienvenides como dirían los jóvenes de hoy mientras más seamos mejor Tendríamos que empezar por definir qué es lo que es el feminismo porque es una palabra que está un poco desprestigiada cuando uno dice que feminista es muy poco sexy y muchas mujeres jóvenes no quieren llamarse feministas porque les parece que pueden espantar a los hombres bueno yo creo que el feminismo se puede definir como una postura filosófica ante la vida y una sublevación contra la autoridad del hombre a lo largo del texto Isabel Allende recuerda algunas mujeres imprescindibles en su vida como sus señoradas Panchita y Paula a escritoras como Virginia Woolf y Margaret Atwood y a políticas como Michelle Bachelet además de reflexionar sobre los actuales movimientos feministas y revueltas sociales disidentes en el mundo el feminismo es una revolución yo creo que es la revolución más importante que hemos tenido en la historia desde que conocemos la historia porque implica la mitad de la humanidad y es una una revolución de valores de forma de vida que va mucho más allá del género es una postura ante la vida y a mí me parece que es irreversible al mismo tiempo que uno hacía toda esta lucha y toda esta denuncia y todo esto uno barajaba al ser mamá que era muy importante y sigue siendo muy importante el tratar de ser esposa tratar de mantener una familia de tratar de vivir con dignidad y viene entonces después una ola de gente joven que le da nueva vida y eso es lo que está pasando ahora porque ahora las reivindicaciones no son solo de género ahora es claro que el sistema de opresión afecta a muchos otros que sean aunque sean del mismo género que uno o no también llama a considerar la violencia contra la mujer como lo que verdaderamente es la mayor crisis que confronta la humanidad en el libro hablo mucho de la violencia contra la mujer contra el femicidio hablo de lo que significa vivir con miedo cuando yo le digo a un hombre que las mujeres vivimos con miedo no lo entienden no saben por ejemplo que una mujer antes de aventurarse sola de noche a ir a comprar cigarrillos a la esquina lo piensa sin contar además el miedo que a uno le peguen el miedo de quedar embarazada todos esos son miedos que tenemos nosotras para finalizar la presentación de su nuevo libro Isabel Allende mandó un mensaje a las nuevas escritoras y activistas feministas no se achiquen que hay mucho que hacer y que mi mamá decía todo se puede hacer con elegancia y sin bulla no señores el feminismo necesita mucho ruido así que adelante y con ruido Bueno justamente Isabel Allende ha sido de las pocas mujeres representantes del llamado boom latinoamericano que pues bueno ahora ya se han publicado textos de distintas autoras apenas está haciendo hemos hablado mucho de esta serie en la UNAM pero pues ella ella fue también hecha siempre a un ladito siempre pensamos en los grandes autores y bueno pues también ha habido hubo y seguirá habiendo muchas mujeres vamos a la pausa nos adentraremos en la vida y obra del que es considerado uno de los cinco magníficos del arte español estamos hablando de un pintor genial si ponemos 100 cuadros famosos y ponemos uno del greco cualquiera distingue ese del greco es un pintor no comprendido ir más allá de lo que es el objeto el cuadro como objeto físico el greco alma y luz universales series estelares sábados a la medianoche las palabras siempre están al alcance de todos así que sean todos bienvenidos a nuestras habitaciones propias de la dichosa palabra cupimos o cabíamos hay muchos matices respecto a eso muy interesante uno de los símbolos más antiguos viene desde Babilonia tienen que ver pero no no es lo mismo es una cuestión de las nuevas palabras que está bien que entren defiende el derecho a pensar diferente a los demás a comportarse diferente a los demás me lo explicaste muy bien disfruta en compañía de Laura Germán Pablo y Eduardo de la dichosa palabra sábados 22 horas celebramos en este espacio la presencia de los destacados columnistas que nos hacen favor de compartir sus conocimientos en Noticias 22 el doctor Javier García Diego Yasmina Barrera Silvia Yorriuli y David Huerta quien en los últimos años han aportado sus comentarios sus ideas a este espacio informativo y para iniciar con los jueves de columna el poeta editor y ensayista David Huerta nos habla sobre una de las efemérides más relevantes de este 2021 los 700 años del fallecimiento del poeta italiano Dante Alighieri Dante Alighieri murió en 1321 a los 56 años hace 7 siglos exiliado de su Florencia natal en esta ocasión quiero recomendar la lectura sobre la obra dantesca que me parecen interesantes por varias razones pero entre otras porque tienen que ver con nuestro país y con nuestra lengua el primero es el de un autor italiano que escribe en español vive en México hace muchos años el admirable editor y escritor Marco Perilli se titula su libro sencillamente Dante el segundo es una obra del gran escritor argentino Jorge Luis Borges que reúne nueve ensayos dantescos así se titula la obra testimonio constancia de su lectura de Dante a lo largo de muchas décadas y prácticamente toda su vida el tercero es el trabajo de un trabajo amoroso lleno de amor de admiración por la obra de Dante de un sabio mexicano llamado Antonio Gómez Robledo siempre me ha llamado la atención que no sea él una de las figuras principales de nuestra cultura moderna lo es pero no es tan conocido como debería en mi opinión y en la opinión de muchos de quienes los miramos y lo hemos leído a lo largo de nuestras vidas muchas gracias a nuestro querido David Huerta en torno a este gran personaje que a lo largo de este año tendremos mucho que compartirles Dante Alighieri no solamente por su divina comedia también por otras grandes obras que han quedado un poco rezagadas pero sin duda alguna estamos hablando de estos artistas que han marcado la historia de la humanidad bueno vamos ahora a la huasteca veracruzana en donde hubo un hallazgo de una escultura femenina que por sus condiciones de ubicación podría pertenecer al posclásico tardío Nivada presenta Apenas iniciaba el año 2021 cuando habitantes de la localidad de Hidalgo Amahac en Veracruz hicieron un importante hallazgo en la parcela citrícola de uno de sus habitantes hoy sabemos tras un primer diagnóstico realizado por autoridades del INE en la región que se trata de una escultura femenina de casi dos metros de altura la primera de su tipo localizada en la cuenca del río Tuxpan al sur del agua azteca veracruzana cuando hacemos la visita directamente a la casa del propietario que es donde se resguardó la pieza nos comenta que el hallazgo se dio el día primero de enero producto de que en ese momento pues había parientes tuvieron el tiempo de ir a voltear una piedra que tenía tiempo que ya habían observado debido a sus particularidades los especialistas creen que la escultura elaborada en roca caliza representa a una mujer de élite y no a una deidad como se han interpretado casi todas las esculturas huastecas femeninas a las que suele vincularse con la diosa Tlaxolteotl de este modo el hallazgo ha permitido a los arqueólogos confirmar la participación activa de mujeres gobernantes en la estructura social y política huasteca las diosas por ejemplo que están representadas en los códices la Tlaxolteot Mexica que es con la que la generalmente corresponden o identifican a estas esculturas tienen ariguera es decir un objeto en la nariz tiene pintura bucal o sea pintura alrededor de la boca de color negro tiene orejeras con borlas de algodón y toma la misma postura que estas diosas tem y en este caso lo que tenemos es que esta mujer que era muy joven muy probablemente perteneció a la clase alta porque en las fuentes nos habla de que cuando en la estructura política no había un varón que heredara al gobernante podían dar el poder a las mujeres no era la norma no era lo más usual pero si sucedía la pieza podría corresponder al periodo posclásico tardío que abarca del 1450 al 1521 después de cristo los pobladores de hidalgo amajac han externado su deseo de que la pieza se quede en la comunidad aunque todavía se discute el lugar definitivo para su resguardo esperemos que tengamos apoyo porque lo siguiente que vendría es el reconocimiento del área del sitio y después del área porque es un área donde antiguamente se propuso en algún momento que podría ser un área de taller escultórico porque de esa región también salieron otras piezas que se encuentran en el Museo Nacional de Antropología y en otros museos de Europa con información y texto de César H. Meléndez Oscar Elguera Noticias 22 Ya nos vamos nos vamos a despedir con Musiquita porque se cumplen 101 años del natalicio del gran cronista musical de la Ciudad de México Chava Flores recorrió toda la ciudad vivió en prácticamente todos los barrios tuvo muchos oficios y además esto ha unado su gran inspiración a su sentido del humor lo hizo crear canciones que realmente retratan el alma la personalidad del chilango de distintas partes de la ciudad ¿no es así Rafa? En efecto todo un cronista musical y el año pasado le dedicamos centros programas por el centenario y nunca será de más recordar sus grandes obras que nos dejan con una sonrisa y una profunda reflexión y con eso nos vamos así es y bueno muchas canciones de él todavía siguen sin ser interpretadas todavía siguen solamente en el papel así que esperaremos que la pandemia también nos permita seguir con muchos proyectos entre los cuales yo sé que estaba eso lavar esas canciones inéditas de chapas y saber si se volvió a casar el gato viudo nos vemos mañana hasta luego los colmillos que parece lucifer que está quieta aquí pajarito acá perfecto no se mueva la cabecita tantito para ahora una sonrisita ahí le va ahí le va dije sonrisita no sonrisota le saqué de todas las amígdalas de todos los modos copiogramas fighter el retrato de manuela nadie lo reconoció retocada las viruelas su semblante se perdió pareció una princesita muñequita de biscuit con su moño colorado la manita puesta aquí la mirada de quien dicen ya me ven pues soy así clic 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 el retrato ya salió clic 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 el artista se vació clic 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 suprimamos el perfil porque sale la verruga que le crece en la nariz y se ve recopetona parece una codorniz de todos modos vino la dedicatoria para ti cariño ya vas el retrato es pa' tus ojos y el original pa' ti decía la dedicatoria así te regalbañil que la recibe amoroso todo lleno de pasión y la metió en la cartera que guarda en el pantalón en una bolsa trasera muy cerca del corazón de la habitación y la metió en una bolsa de vez en cuando un río de imaginación se filtra en el exceso de realidad inunda el espacio como una fuerza rebelde que por momentos torna todo distinto el carnaval irrumpe en las tramas de hierro y poder que forman nuestro mundo mientras remedios la bella asciende al cielo rompiendo los supuestos y renovando las expectativas los perros de Cervantes adquieren el habla y pueden burlarse de la patética condición humana Oscar eleva su empinadísimo canto hasta abrir el cielo y cortar las reglas de fuerza y las certezas de la razón y la moral crepitar de mundo que muestra el mejor gobernante imaginado después de tanta decepción histórica Sancho y su risa contagiosa la solemne formalidad de las monarquías y de la iglesia fue siempre resistida puesta en duda y revertida en la risa que la cultura popular profirió en las fiestas y en los carnavales durante los severos tiempos de la edad media y del renacimiento la risa como escarnio y parodia de las figuras de los nobles y los poderosos como resistencia a la represión de los deseos y las necesidades la risa como duda de los dogmas y de las verdades eternas de las diferencias de sangre o de casta por ello los bufones y bogos los monstruos y payasos los enanos burlones las fiestas del asma las parodias y los regocijos populares fueron una forma poderosa de oposición a la cultura oficial al serio discurso religioso y feudal que promulgaba castigo sumisión y miedo el carnaval como tiempo de las transformaciones el mundo y todas sus jerarquías resultaba suspendido desorganizado y puesto patas arriba la plaza pública como lugar donde todo era permitido y donde todos eran cómplices la risa del carnaval es ambivalencia todos miran y son mirados todos ríen de los otros y son objetos de su risa el carnaval es una fiesta del cuerpo el cuerpo que se encuentra sometido a la privación y al ocultamiento en el carnaval se hace público se descara y muestra en toda su obscenidad el cuerpo baila exulta copula y defeja el cuerpo es la frescura de su nacimiento y la decretitud de la vejez el cuerpo es ambigüedad de muerte y renacimiento la máscara es el rostro del carnaval soy el mismo y a la vez otro